Nos vamos a trasladar hasta San Mateo de Otao, en Huarochirí. Ahí, donde hay mucha chirimoya, justamente se dio también el festival de la chirimoya, Bruno Saavedra fue, pero encontró algo más para divertirse. Y es que se subió a una bicicleta aérea a 400 metros de altura. ¡Qué miedo, qué pánico! Vamos a ver cómo fue esta aventura. Es momento de gritar y liberar todo el estrés. 100% recomendado para mi familia que me está mirando, encerrate por ustedes. De lanzar al aire las preocupaciones. ¡Ay, por qué se está hechada! Y dejar atrás los miedos. Espectacular. Sin miedo al reto. Es decir, todo aquello que no te deja avanzar. Imagínate quedarte en el medio y que no avances. Yo tengo que pedir ayuda, ayúdeme por favor, porque me quedé ahí. Una adrenalina, sí, de verdad. ¡Espectacular! Solo así podrás quedarte únicamente con lo más valioso, el amor. ¿A Raquel quiere casarte conmigo? ¡Sí, acepto! ¡Besos, besos, besos! En este circuito extremo, aprenderás a vivir al máximo. José, ¿qué edad tiene? 6-6. 6-6. ¿Qué le dirías de aquellas personas que aún no se atreven a venir, por favor? Que se atrevan, porque es bonito. ¿La vida es una sola? Sí. ¡Sí, claro! ¡Ay, Dios mío! Esta mañana en reporte semanal, piscinas, teleféricos, cascadas, puentes extremos y ahora un nuevo y sorprendente atractivo turístico a tan solo dos horas de Lima, la bicicleta aérea. ¿Quieres reflejarte? Aquí tenemos piscina. ¿Quieres buena comida? Tenemos chancho al palo. ¿Quieres diversión? Aquí tenemos juegos extremos. En Cumbe lo tenemos todo. ¡Un celular! Escapar del frío de la capital y encontrar sol, agua, naturaleza, juegos extremos y todas las maravillas que posee nuestro amado Perú nunca había sido tan sencillo. ¡Ey! ¡Ey! Solo es necesario realizar un corto viaje por la carretera central para llegar a uno de los 32 distritos de Guaruchirí, el anexo Santo Toribio de Cumbe. ¡Bienvenidos a Cumbe! ¡Bien! Muy divertido aquí, pasarme bien junto con los amigos. ¡Ey! 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 ¡Dos! 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 Y también, exquisita comida. Razones por las que recibe cada fin de semana a más de 300 personas en búsqueda de nuevas y sorprendentes aventuras. Razones por las que recibe cada fin de semana a más de 300 personas en búsqueda de nuevas y sorprendentes aventuras. Razones por las que recibe cada fin de semana a más de 300 personas en búsqueda de nuevas y sorprendentes aventuras. Razones por las que recibe cada fin de semana a más de 300 personas en búsqueda de nuevas y sorprendentes aventuras. Sí, sí. ¿Con quién ha venido? Con mi amiga, con mi grupo. Con mi grupo. Señora, ¿a usted no le tiene miedo a las alturas, nada? ¿Se va a lanzar, va a hacer todo ese recorrido en bicicleta? Sí, pero este es nuevo para mí, porque he hecho otros allá acá, no he visto eso, pero esto de acá es nuevo. Aventurera, ágil y con un corazón audaz, Aleja, como lo llaman sus amigos, experimentó lo que significa bicicletear sobre las nubes. ¡Ay, yo vi! ¡Ay, no puedo! Haciendo equilibrio y motivándose con sus gritos. ¡Ay, yo vi! ¡Ay, ayúdenme! Aleja logró superar tanto de ida como de vuelta este reto y agregó una hermosa experiencia más en su vida. Aleja, 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 aleja. Tras este ejemplo de coraje, no fueron una ni decenas, sino cientos de personas que se animaron también a sentir la brisa del viento a toda velocidad. ¡Ligamos! ¡No pasa, no pasa! ¿Qué tal la aventura? Bravo, bravo, bravo. Recomendar, recomendar, 100%. ¡Espectacular! Me siento lo que me apasiona. Con nervios y emoción, uno a uno, familias enteras se subían a esta bicicleta voladora y en cada pedaleada se deshacían de sus tensiones. ¡No llego! ¡No, que mi pie no llega! Mi pie no llegaba, creo que soy muy chata, no sé, la verdad. ¿Por qué soy tan chata? Pero me gustó, fue muy lindo y... Botas todo el estrés, la caliberas todo. Sí, no lo... no sé si lo voy a volver a repetir. Pero sí, fue muy lindo, la verdad. ¡No! ¡Nos, Starbucks! ¡Man, sí! Gracias. La misma libertad que se siente al pedalear, pero multiplicada por 10 y mezclada con el shot de adrenalina, que implica estar a ras del cielo. El reporte semanal, Sanín, va a ser el reto de pasar la bicicleta. Esta vez Jorge Castañeda no quiso acompañarme, hay que decirlo. A diferencia de la última vez en el Puente Extremo, tras meditado por más de 20 minutos junto a mi camarógrafo Jorge Castañeda, nos vamos a atrever a superar nuestros miedos a las alturas. Este reto me tocó afrontar lo sol, pues el miedo de mi camarógrafo Jorge Castañeda pudo más. El corazón a mil por horas. La parte más complicada, básicamente es este tramo. Ir a pedaleando, no mirar hacia abajo, es la recomendación. Son solo dos minutos de recorrido, pero a esa altura los segundos parecen infinitos. Bueno, la verdad ya está bastante complicado el reto. Estamos a la justa respirando, aquí vemos también una familia regresando del Puente Extremo. Es full aventura, lo que se vive en Cumbe, tienen la bicicleta extrema, el Puente Extremo, nadar, refrescarse, una fiesta, full diversión. Superado el desafío, podrás enmarcar toda la aventura sobre la llamada Mano de Dios. ¡Nos vamos! Elevado a más de 350 metros, esta enorme mano verde con capacidad para sostener un máximo de seis personas, ha sido instalada sobre un acantilado, donde muchas parejas han encontrado el espacio ideal para revivir la llama del amor. De San Juan de Lurigancho, de Lima, ¿la primera vez en Cumbe? Sí, la primera vez en Cumbe. ¿Qué se encuentran celebrando aquí, por favor? Nuestro primer año de casado. De la misma manera en que se dieron el sí ante Dios, decidieron renovar sus votos sobre su mano. Raquel, ¿quiere casarte conmigo? ¡Sí, acepto! ¡Eso! 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 Como esta pareja, también son los amigos quienes buscan reforzar sus lazos de amistad. Luego de esta aventura de altura, toca degustar un delicioso chancho al palo, hecho al aire libre y por la hermosa gente de Cumbe. Tenemos aquí un aproximado de 40 pancetas. ¿40 pancetas? Como para 500 personas. ¿Sí? Así es, correcto. Y como verán, nosotros lo que tratamos es de dar lo mejor para el público en general y trabajamos con puras pancetas de granja. Como todo en este distrito, hasta la comida viene en porción doble. Que normalmente utilizamos en la casa, la habitual, la pequeña, y ahora tenemos aquí... ¿Qué es esta monstruosidad, por favor? La caja más grande de toda Huarochirí. Más de 100 cortes de chancho caben al interior de esta enorme caja china, considerada la más grande de Huarochirí, desde donde salieron estos exquisitos platillos. De postre podrás escoger entre mermelada, helado, queque y hasta un exquisito cóctel, todo hecho a base de chirimoya. La chirimoya es su producto bandera y acaba de cumplir 25 años de ser reconocida a nivel mundial como un manjar pre-inca. ¡Que viva la chirimoya! ¡Vamos a la cumbe! ¡Los esperamos! ¡Vamos! Orgullosos por ese reconocimiento, se llevó a cabo un certamen para encontrar a la reina de la chirimoya. ¡Laura! 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 ¡Que viva su barra! ¡Dios mío, Laura! Doña Laura fue la ganadora de este concurso gracias a su ejemplar, una inmensa chirimoya que llevó a pesar más de 3 kilos. ¡Aprobar la rica chirimoya producto bandera de Santo Toribio de Cumbe! ¡Y con esta alegría, con toda la gente de Cumbe, ¡nos despedimos! ¡Ey! 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 ¡